A pesar de tener varios siglos de historia en su territorio, Malasia es un país muy joven, tiene un poco más de 70 años y su capital administrativa, Putrayaya, aún menos, ya que se trata de una ciudad planificada y levantada a poca distancia de la capital política, Kuala Lumpur. Así es como Malasia se proyecta hacia el futuro. Ellos dijeron, nos quedó corta la capital, necesitamos un nuevo centro administrativo, donde poner todos los ministerios, todas las oficinas gubernamentales en un solo lugar. Y Putrayaya también es hogar de Floria, una feria que durante un mes expone lo más colorido, novedoso y fantástico del mundo de las flores en Malasia y el planeta. Y nadie se quería perder del evento, a pesar del intenso calor tropical. Aquí hay cientos de expositores del mundo entero, incluyendo al Ecuador. Y lo que les puedo decir es que el calor es infernal. Estamos por lo menos a 35 grados de temperatura. Todo el mundo tiene paraguas para darse un poco de sombra, porque las gorras, los sombreros y en el caso de las chicas musulmanas, los velos no dan abasto. Es impactante para alguien que viene de Occidente encontrarse con mujeres, no solo con velos, pero completamente tapadas de negro, que solo pueden verse los ojos. Me parece incómodo, pero creo que es parte de la cultura y es parte de lo que ellos consideran como normal o como consideran que está bien. Y para Paula, lo que estaba bien era aprovecharse del sistema de aspersión de agua para así luchar contra el bochorno. Por suerte, alguien de la organización vio nuestras cámaras y nuestro sudor y nos llevó directamente al interior del salón de invierno. ¡Guau! Es necesario esto. Pasar de 40 grados a unos refrescantes. Sí, por favor. Sí, por favor. Porque no estamos por la temporada, definitivamente. No estamos por la temporada, pero estamos por el año todo. Así que lo más cercano a el invierno para la Alemania, es el sol. ¿Cómo está el invierno? ¿Es bueno? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Te necesitas más? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Más de 100 expositores nacionales y 50 internacionales muestran lo mejor que tienen en la feria floral, más grande del sureste asiático y una de las más importantes del mundo. Este fue el año del lirio. Sin embargo, la reina de la exhibición fue una vez más la orquídea, que gozó de un pabellón completo donde los amantes de la más erótica y sugestiva de las flores pudieron deleitarse con las extraordinarias formas e increíbles colores que alcanzan estas flores. En el mundo existen más de 28,200 especies de orquídeas y nuestro Ecuador posee más de 4,200 de ellas, lo que convierte a este pequeño territorio en el campeón mundial en diversidad de orquídeas. Pero aquí las hay de todo el mundo, al igual que otras flores y arreglos florales. Y sin duda, uno de los stands que más llamó la atención fue el de las rosas ecuatorianas. El objetivo básico no es solamente promocionar, sino abrir el mercado malasio para las rosas ecuatorianas y otros productos. Pero la prioridad de este momento son las rosas ecuatorianas. Cuando cerca le están ellos dicen que es algo increíble, algo fabuloso. Estamos con fiebre de fiebre velatina porque no hemos visto eso nunca. Es algo maravilloso, tan grande, tanto el tallo como el botón, es algo de colores que no existen acá. Estamos tan felices que hemos dado el honor y el privilegio de tener las rosas aquí, para que no solo nosotros, sino que todo el mundo pueda verlas. Son increíblemente hermosas. Definitivamente estoy en amor con ellos. Si bien la rosa no es endémica del Ecuador, las condiciones geográficas y climáticas de nuestro país la han convertido en la favorita de los floristas a nivel internacional. Y hoy por hoy, nuestra rosa es considerada como la mejor del mundo. nuestra más bella y romántica embajadora. Estamos en Putrayaya, la capital administrativa de Malasia, donde en pocos minutos más está por empezar un espectáculo que se da apenas una vez al año. Se llama Magic of the Night, o la magia de la noche. Y aquí está el embajador de este evento, el Mono Probosis. Hola, Ecuador. Bienvenidos a Malasia, Magic of the Night. Un año de preparaciones llegaba a su clímax con la entrada de las más altas autoridades de turismo del país, recibidas por un séquito de tambores. Un chorro de agua ceremonial sirvió de lienzo para un juego de luces que iluminaron la noche. Mientras los sonidos tradicionales de la Orquesta Nacional de Malasia llenaban de energía a los entusiasmados asistentes. El evento central de la magia de la noche fue el desfile de 17 barcazas alegóricas, cada una representando a un estado de Malasia. Para cada una de ellas se trabajó durante meses y apenas se exponen por algunos minutos, en donde la obra de estos artistas debe reflejar el espíritu y las características de cada territorio tan diverso como hermoso. Los malasios no escatiman recursos para decirle al mundo que visitar su país es lo más parecido a un sueño. El sueño de un país que se hace fuerte en su diversidad, que toma lo mejor de cada cultura para invitar a todos a conocer lo que ellos llaman el corazón del Asia.